¡Tenemos una pantalla al negro y unas plantitas! ¿Pero esto de acá qué es? ¡Ah! ¡Que yo puedo mover la pantalla! ¿Y si la agarro así? Ok, también la puedo mover así. A ver, esperen. ¡Alto, alto, alto! Creo que, creo que me he perdido de cosas importantes. Empecemos de nuevo, acomodando la pantalla. A ver, ok, acá tenemos un Knuckles por allá, moneditas, un Sonic medio cricoso, le hace falta un poquito de comida, se le ven un poco ahí las costillitas. Y por acá tenemos los diamantitos como en la fuente. ¡Alto! ¿Pero qué es eso, Sonic? ¿Qué te vas a comer? Es como un cerebro. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¡No! ¡A ver! ¡Ah! ¡Estoy muy confundida! Ok, ahí está. Es como un perrito, pero muerto en huesos. A ver, veamos qué es lo que tiene que hacer Sonic con esto. ¡Sí, claro! ¡Se lo comió! ¡Se lo comió! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué está pasando! ¡Qué está pasando! ¡Me estoy moviendo! ¡Estoy corriendo hacia Sonic! ¡Estoy muy confundida! ¡Ah! 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 ¡Qué era el Tails! ¡Era el Tails corriendo hacia Sonic! ¡Ok! ¡Ok! ¡A ver! ¡Vamos a ver el pop de Tails! ¡Tails! ¡No! ¡Seguimos corriendo! ¡Seguimos viendo al Tails! ¡Creo que vino a ver al Sonic! ¡Pero la verdad no estoy entendiendo! ¡Ah! 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 ¡Que ya vi! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ok! ¡Ok! Como que el Sonic se comió eso, lo hizo malo, creo, y el Tails vino bien feliz a ver qué estaba haciendo, y ahora Sonic aquí viene atrás, lo viene persiguiendo, entonces el Tails tiene que huir. ¡Ok! ¡Ok! ¡Corre Tails! ¡Yo confío en ti! ¡Sigue huyendo! ¡Sigue huyendo! ¡Yo creo que sí puedes lograrlo! ¿Creo que lo perdimos? No lo veo por atrás. Creo que estamos a salvo. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Ya lo vi un poquito! ¡A ver! ¡Vamos a ver el otro pop! ¡Giremos! ¡Ok! ¡Se viene metiendo aquí a una cueva el Tails! ¡A ver! ¡A ver! ¡Siguemos girando! ¡Tienes que huir, Tails! ¡Yo confío en ti! ¡Corre! 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 ¡Porque miren! ¡Por ahí ya no se ve! ¡Pero existe la posibilidad de que nos salga por enfrente! ¡Yo creo! ¿No? ¡Giremos! ¡Seguimos corriendo aquí por esta! ¡Por esta cuevecita! ¡Hemos parado! ¡A ver! ¡Pausa! ¡Giremos al otro lado! ¡Tal vez está por aquí el Sonic! ¡No! ¡Creo que estamos bien! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué se supone que tengo que estar viendo? ¡Tails! ¡Ay no! ¡Ahí está Sonic! ¡No! ¡No hemos llegado a tiempo! ¡No! ¡Tails! ¡Sonic! ¿Qué has hecho? ¡Tails! ¡Ha llegado la policía a hacerle justicia a Tails! ¡Miren todos esos rastros de sangre! ¿Y quién es esta persona que viene aquí? ¡Somos nosotros! ¡Ah sí! ¡Ahí está la policía! ¡El carro! ¡Oh! ¡Camina con nosotros! ¡Nos va a atropellar! ¡Ah! ¡Es el Tails! ¡Es el Tails! ¡Quietos! 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 ¡Es el Tails! ¡Todo feo! ¡Se robó nuestro coche! ¡Ah! ¿Y por allá qué hay? A ver, me da mucha curiosidad. ¿Qué es lo que va a hacer el Tails con nuestro coche? ¿Nos va a tratar de atropellar? ¿O se lo está llevando? ¡Ah! ¡No! ¡Nada! Solo se robó mi coche. ¡Eso es todo! ¡Pero lo de acá enfrente! ¡Eso es lo que me da curiosidad! ¡Aquí hay algo! ¡Ah! ¡Ahí está el Tails otra vez! ¡Cuántos Tails macabros existen! ¡Ahí hay otro! ¿Y eso? ¡No! ¿Pero qué es eso? ¡No! ¡Eso se ve horrible! ¡Aquí tenemos un corazón! ¡Pero la neta no sé ni siquiera qué sea esto! ¡No! ¡No! ¡Ustedes saben qué es! ¡Se ve horrible! ¡Policía! ¡Persona! ¡Yo digo que... ¿Huyas? ¿Cómo? No sé, porque te quedaste sin coche. Pero la respuesta para seguir vivo es que huyas en este segundo, ¿eh? Escuchen su corazón latir. ¡Se está muriendo de miedo! ¡Ah, no! ¡Mentira! ¡Cree que era el corazón del policía! ¡Es este corazón! ¡Sigue latiendo! ¡No! ¡No! ¡Va a explotar! ¡Está latiendo muy rápido! ¡No! ¡Oh! ¡Sí explotó! ¡Pero cómo explotó! ¡Si no tiene nada que le bombee sangre! ¡Ahí también hay algo raro! ¡Ahí hay algo amarillo! ¡Oigan! ¡Muchos easter eggs en esto, eh! ¡No sabía que existía que se pudiera hacer 360! ¡Está padrísimo! ¡Me gusta mucho! ¡Ay! 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 ¡Neta! ¿Por qué siempre me asusto con Tails? ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ok! ¡Es el momento de huir, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Se lo mató! ¡Se lo mató! ¡Ni siquiera solo lo asustó! ¡Lo mató! Estaba hablando en el radio con alguien como que iba a pedir ayuda y el Tails lo mató. ¡Sí, ya! ¡Ahí quedó! ¡Ah, no! ¡No! 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 ¡Mentira! ¡No lo mató! ¡No lo mató! ¡No lo mató! ¡Solo está el Tails todo macabro ahí! ¿Por qué se está acercando? ¡Se está acercando mucho! ¡Habrá! ¡Ah! ¡Pero qué es eso! ¡No! ¡Ese es nuevo para mí, eh! La verdad yo no sé qué sea eso. Ese sí no lo conozco. Pero bueno, veamos qué sucede con el Tails. Ok, claramente tienes que huir. Pero no, está huyendo hacia donde está el otro monstruo amarillo. Este monstruo no lo conozco. Deberíamos de ponerle un nombre. A ver. ¡Tiene cara! ¿Es que qué es? ¡Es como un zorro! ¿El Tails viene siguiéndonos o no? No, no viene siguiéndonos. ¡Ay! ¡No sé qué nombre ponerle! Déjenme sus recomendaciones de nombre aquí en los comentarios. Yo los leo. ¡Ay! Pero sí se ve medio raro, eh. ¡Ay! ¿Nos caímos? Creo que sí nos caímos. Veníamos de acá. Acá nos asustó el Tails. Corrimos por ahí. ¡Oh! ¿Qué se supone que tengo que estar viendo? ¡Esto! ¡El Sonic! ¿Qué es lo que tengo que estar viendo? ¡No! ¡Ya! ¡Tus últimas palabras, policía! Porque aquí quedaste, eh. Lamento informarte que... ¡No hay manera de sobrevivir a esto! Sonic, sé un buen chico. Sé un buen chico y no hagas nada. Tal vez... Tal vez... Tal vez si no te mueves, no te ve. Como los dinosaurios. ¡Ah! Mentira. Sí, sí lo vio, sí se lo comió y sí lo mató. Y ahí quedó. ¡Rip el policía! Hemos despertado. En una cabaña, pero ahí está como la ciudad. ¿Una gran mancha de sangre? No, la neta no sé qué sea eso. Creo que es tierra. Sí, esta es una cabañita. Nosotros estamos aquí para... ¡Ah! ¿Hola? Estamos en el segundo piso. No estoy entendiendo. ¡Alto! ¿Dónde se supone que tengo que estar viendo? ¡Para allá! ¡Aquí no veo nada! ¡Ah! 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 ¡Para arriba! ¡Oh! 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 Ok, ok, ok. Veamos otra vez ese pedazo. ¡Uy! 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 Lo tracé muchísimo. Mi error, mi error. Ok, ok, ok. A ver. Como por aquí. Y teníamos que estar viendo allá. Ajá. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El Sonic llamado! Y creo que Tails está arriba de nosotros. ¡Ahí está! Si viene Tails. ¡Nos recoge! ¡Ah! ¡Le piqué algo, perdón! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡No le sé a esto del 360! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ok! ¡Ah! ¡No! ¡Nos tiró! ¿Qué le...? Ya dejamos atrás la vida de policía. Y ahora somos Knuckles. ¡Hola Knuckles! ¡Hola Knuckles! ¿Pero qué estás haciendo por aquí? ¡Solo vas corriendo! ¡Pero yo no me confiaría! ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué? ¿Pause? ¡Pause en un momento! Muy extraño. La verdad no quería hacer eso. Pero bueno, veamos qué es lo que está sucediendo. ¡Ok! Knuckles llega aquí donde hay como un personaje muerto. Es como un pollito. Pero yo no veo a nadie cerca. ¡Ah! Creo que por allá está Sonic. Creo, creo por allá están Sonic y Tails. Pero veamos qué es lo que va a hacer Knuckles con su pobre amigo muerto. ¡Oh, no! Knuckles solo dice... ¡Oh, no! Y se ve muy... Muy aterrorizado por lo que está viendo enfrente de él. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alto! Que aquí estaba el Sonic. El Sonic fue el que mató a este pollito. Pero entonces, ¿qué es lo que está por acá? ¿Qué no estabas tú por acá, Sonic? Ahora tú también puedes estar en muchos lugares como Tails. A ver, Sonic, ¿algo que decir? La típica sonrisa macabra de Sonic. ¡Oh! Y nos mata, creo. También, también tenemos esta cosita de acá que nos está siguiendo. La verdad, no sé si esto sea parte del juego usualmente en el mundo de Sonic. La verdad, nunca he jugado Sonic, entonces no le sé mucho a esto. Pero... ¡Ah! Que esto es lo que estaba viendo antes. Entonces no era Sonic en realidad. ¿Pero qué es eso? ¡Ah, miren! Acá está el Tails. Y se ve... Se ve bueno, creo. ¿Esto será antes de que Tails se haya hecho malo? A ver, sigamos viendo. ¡Corre, Knuckles! ¡Corre, corre, corre! ¡Aquí está el Tails! ¡Es bueno! ¿Knuckles? ¿Tails? ¡Oh! Está hablando con Tails. ¡No! ¡No! ¡El Tails sí es malo en realidad! ¡Estaba engañando a Knuckles! ¡No! ¡Pero por qué eres así! ¡Pobrecito! ¡No! ¡Y acá atrás está el Sonic! Knuckles, tengo que decirte algo. Este es tu momento de huir. Si quieres seguir con vida. Es ahora o nunca. La verdad, yo creo que hasta... ¡Ehhh! ¡Pero Patricio Estrella! ¿Qué estás haciendo aquí? A ver. Esto es un Patricio Estrella sí o sí. No me pueden decir lo contrario, pero la verdadera pregunta es... ¿Qué está haciendo Patricio en el mundo de Sonic? Esto está muy raro, pero bueno, sigamos con la historia. Como yo decía... Knuckles, tienes que saltar al agua, nadar y huir. Creo que esa es la única manera. Le está diciendo Sonic, ¿pero qué es esto? ¿Qué significa todo esto? ¡Oh! ¡Sonic se estira! ¡Sonic se hace más grande! ¡Bien! 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 ¡Bien, Knuckles! ¡Bien! Así es, esa es la manera de huir. ¡Pero sal corriendo, pero las de ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Corre, corre, corre, corre! Yo creo... ¡Sí, Lolo! ¡Ay, mentira, mentira! ¡El Sonic se está haciendo más grande! ¡Eso es trampa! El hecho de que Sonic pueda crecer es trampa. Debería de solo ser rápido. ¿Qué no se supone que Sonic es el más veloz de todos? Debería de poder alcanzarlo solo así. ¡No, Knuckles! Creo que no la vas a librar. ¡Lamento, amigo mío! ¡Y ahí quedaste! ¿Eh? ¿Dónde estamos? ¿Knuckles? Ok, quietos. ¡Eh! Dije quieto. ¡Veamos! Tenemos un Knuckles con... ¡Oh! ¡Wow! 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 Tenemos aquí un Sonic en su forma más tenebrosa, diría yo! Y como que se va a comer al Knuckles, yo creo. ¡No, pobrecito! Es que yo no entiendo cuál es la finalidad de todo esto. ¿Qué es lo que buscas, Sonic? ¿Quieres un besito? ¡Mua! ¡Yo te doy un besito! ¡Ya estás más tranquilo! ¡Creo que no! Y ahora nada más está como sacando la lengua. ¿Qué se supone que tengo que ver? ¿A Sonic o a Knuckles? ¡Eh! ¡Alto, alto, alto! ¡Desapareció el Knuckles! En realidad tenía que estar viendo a Knuckles. Veamos qué sucede. Aquí. ¡Ah! ¡Se cae! ¡Se suelta! ¡Ah, no! ¡Que se muere! ¡Se muere y eso es todo! Pues bueno. ¡Buenas tapes de 360! Ahora estaremos viendo los tapes de Damn Seconds de Among Us vs. Sonic. ¡Veamos quién gana! ¡Por aquí tenemos un Sonic! ¡Que se le ve que tiene sed! ¡Y también un poco de hambre! ¡Miren esa panza de ahí! ¡Pásenle un pan a este pobre Sonic que se nos va a morir! Y llega un robotcito de mariquita de... ¡Eh! ¿Cuál es el otro nombre de la mariquita? ¡Ah! ¡Se me olvidó cómo se llamaba! Si ustedes saben cómo se llamaba de otra forma la mariquita, me podrían decir en los comentarios, porfa, que ya se me olvidó. Pero bueno, aquí llega Sonic. ¡Alto! ¡Sonic, no te lo puedes comer! ¡Es un robot! Yo no quiero saber cómo tu estómago va a tratar de diluir esto, pero la verdad no creo, no creo que vaya a salir bien el hecho de que te lo comas. ¡Claramente se lo comió! ¡Se lo comió en menos de un segundo! ¡Y sigues con hambre! ¡Sonic! ¡Pides mucho! ¡Ahora tenemos una más y una avispa! ¡Te vas a comer a los dos! ¡Quieto que se puso Creepy en menos de un segundo! ¡Se los está comiendo! ¡Pero vean esos dientes! ¡No! ¡El Among Us amarillo! ¡¿De dónde lo sacaste? ¡Suéltalo! ¡No! ¡Se lo comió! ¡Y aquí llega el Among Us rojo! ¿Ustedes qué color de Among Us usaban? ¿O siguen usando? Yo siempre usaba el Among Us morado porque es mi color favorito. Veamos que... ¡Oh! Salió corriendo. No se atrevió. Aunque fuera el asesino, no se atrevió. Salió corriendo. ¡Corre, Among Us, corre! ¡Es que Sonic ya tiene fuerza en estos momentos después de comerse a todos esos bichitos y a ese Among Us amarillo! ¡Pero yo confío en ti, Among Us! ¡Sigue corriendo! ¡Tú puedes! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Venga, Among Us! ¡Lo lograste! ¡Venga, venga! ¡Ah! ¡El Knuckles! ¡El Knuckles! ¡Libéralo! ¡Libéralo! ¡Ayúdale al Knuckles! ¡Él es bueno! ¡Bien, Among Us! ¡Muy bien! ¡Ok, vamos a ver! ¡Son como las cámaras de seguridad! ¿Y qué es lo que está pasando por aquí? ¡Emergency! ¡El Sonic llamado! ¡Es una grabación del Sonic llamado! ¡Eh! ¡Que Knuckles ya está pero preparado para matar a Sonic! ¡Le pasa un bazucón y le dice! ¡Vámonos de aquí a matar a Sonic! ¡Entonces! ¡La pelea final! ¡La pelea final! ¡Among Us! ¡Qué chiquito como para poder hacerle darlo! ¡Pero parece que sí le ha hecho daño! ¡Sonic! ¡Estás enojado! ¡Venga! ¡Aquí tenemos este Among Us rojo peleando contra los personajes de Sheen Sonic! ¡Veamos qué es lo que sucede! ¡Al Tails se lo papeó en menos de un segundo! ¡Nada más lo aplastó! ¡Y ahí quedó nuestro amigo Tails! ¡Hey! ¡Pero pudiste haber sido más amable! ¡Ah! ¡Que se lo llevó como helicóptero! ¡Ahora toca al Knuckles! ¡Pero Knuckles es una persona brava! ¡Es un chico de barrio! ¡Yo creo que no puedes contra Knuckles! ¡Le enseñó su meme de Knuckles y desapareció! ¡Esta no sé cómo se llama! ¡Pero según yo sí! ¡Claro! ¡Le gusta a Sonic! ¡Es la que ama a Sonic! ¡Pero la verdad no sé cómo se llama! ¡Y ya! ¡Facilito se deshizo de ella! ¡Así de fácil se podrían deshacer de mí! ¡Si me enseñaran una foto de Chewmine! ¡Yo amo mucho a Chewmine! ¡Alto, alto, alto! ¡Tenía colas de Tails! ¡Explotó porque tenía colas de Tails! ¡Eso no tiene mucho sentido! ¡Pero bueno! Este es el malo y vamos a ver qué es lo que hace ¡Manda a sus robots! ¡Pero el Among Us es más inteligente y les va a quitar la batería! ¡Creo que sí! ¡Nada más les picó el botón de apagar! ¡Y listo! ¡Este Among Us es súper inteligente! ¡Este es un Sonic versión rojo y negro! ¡No estoy segura de conocer tampoco a este Sonic! ¡Alto, alto, alto! ¡Que es rapidísimo! ¡Y así de fácil! ¡Ahora toca Sonic! ¡Ey! ¡El Sonic está huyendo! ¡Eso es trampa! ¡Tienes que pelear, Sonic! ¡Ah! ¡Le cerró la puerta de la nave y se estampó! ¡Ahora te voy a mostrar! ¡Ah! ¡Bajó la puerta como 30 veces! ¡Rip Sonic! ¡Rip, rip, rip Sonic! ¡Oh my God! ¡Interesante! ¡Me gustó mucho ver todos estos videos sobre Sonic y Shin Sonic! La verdad, el 360 está muy interesante. Si gustan verlos ustedes, les voy a dejar los videitos en la descripción. Está súper padre que te puedes mover de un lado a otro. Es como si tú estuvieras en la historia. Si les gustaría que reaccionara a más videos, por favor, díganme a cuáles en los comentarios. Y no olviden suscribirse. ¡Suscribirse!